Abrimos una maravillosa convocatoria de la mano del Canada Media Fund, de la Cámara de Comercio de Bogotá y de Proimágenes. ¿Para qué? Para que todas las personas que quieran medírsele, por ejemplo, a desarrollar series web, contenidos en transmedia y adicionalmente temas asociados con spin-off, lo puedan desarrollar. La convocatoria y sus condiciones están contempladas en esta página web. Va a haber una inversión superior a los 500 millones de pesos. Por esa razón, quiero invitarlos muy especialmente a que participen en esta convocatoria. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacernos las preguntas a estas redes sociales. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos con corazón.